Voy a explicaros cómo Drogba frenó una guerra civil en Costa de Marfil. Costa de Marfil es un país que siempre ha tenido conflictos territoriales, conflictos a nivel étnico, esa separación entre el norte y el sur. Y en el año 2005, Costa de Marfil, con una victoria en Sudán, consiguió clasificarse para la Copa del Mundo de Alemania 2006. Por primera vez en la historia, Costa de Marfil conseguía acceder a una Copa del Mundo y consiguió Drogba, después de ese partido, coger un micrófono, coger una cámara de Televisión Nacional Costa de Marfil y decir, por favor, parad las armas. Le pidió al ejército y al gobierno que parara ese conflicto. Y consiguió, durante unos meses, enfriar una guerra civil que estaba llevándose por delante muchas vidas de Costa de Marfil. Así que Drogba consiguió, con ese pase al primer mundial de la historia de Costa de Marfil y con unas palabras muy directas, de poseer, de sac, cese las armas, consiguió frenar esa guerra civil en Costa de Marfil durante un tiempo y fue un ejemplo para todo un país de bienestar y de igualdad y de tranquilidad social.